Otro show que se robó los reflectores, fenómeno, enorme, monstruoso, magnánimo Aquí está, la única, princesita, Azaria y sus fieles Sin ellos no podríamos reír y jugar, juguetes Estrellita ya llegó, es la moda lo de hoy Lindo lugar es este, en el que se respira Estrellita dile por favor, que es muy joven Quieta, quieta, déjate de baile Te voy a azotar con él, a azotar con él, a azotar con él, a azotar con él Ya no, coqueta, coqueteando Yo quiero decir que eres un excelente animador infantil porque aunque tengas tu corazón rompido Roto animal, roto, me cago en los correctivos Soy una hermosa estrella que en toda la fiesta quiere cantar Pero hay un secreto que cada día me sé llorar Hasta mi amigo en el vento me dijo, huyente, me va a alcanzar Y hasta que la marita pidió, ya no me escapa Mi ojo volado, mi labio partido Tan solo te puedo decir que yo, que yo, que yo soy animadora infantil Amor, con ella, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo Música Vум Turner Monbón, tú eres la paz de mamá Llegaste con una bendición Tú eres mi felicidad Y quiero que sepas muy bien Contigo siempre estaré Monbón, yo quiero pedir tu favor Si alguna vez te llegara yo a faltar Recuerda el amor que te di No olvides dar gracias a Dios Vive en un mundo mejor Seguro te lo voy a dar Monbón, monbón, da un beso a tu dulce mamá Hola gorditos Es hora de aprender los colores con Estrellita Hoy vamos a aprender Los colores tienes que saber Y con esta canción Inteligente te vas a volver Hoy vamos a aprender Los colores tienes que saber Y con esta canción Inteligente te vas a volver ¿Están listos para aprenderse los colores? Entonces canten conmigo Blanco, blanco, blanco Así Mayito tiene el peluchado Verde, verde, verde Mi hermanito así deja su pañal Rojo, rojo, rojo Como los chones de mi mamá Amarillo, amarillo Como cuando mi tío anda hasta atrás Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa Cuando no paras de caminar Negro, negro, negro Negro, negro, negro Como tus tobillos sin tallar Azul, azul, azul Azul, azul, azul Como las pastillitas de papá Morado, morado Morado, morado El ojo así me dejaron ya Y así aprendimos los colores Baby, yo como Y nuestro ¡Me apagan las luces! ¡No existe el mundo! Anastasia es nuestra ¿Te la quieres llevar tú? ¡Más a mi la boca! ¡Es nuestra! Fenómena, fenómena, fenómenos todos qué tipo, qué estilo, qué baile, ojalá así bailan las mermas de los D-Boys. ¿Dónde ustedes un ejemplo? Así, de verdad. Y por eso, un aplauso de todos. El papalotea bien gacho desde aquí hasta Terán. En nombre de los organizadores infantiles le quiero decir que muchas gracias por su baile. Tú andas con Maruca. Bueno, ya me voy, le voy a traer el micro. ¡Promo! Ahí viene Maruca, se enojó, se enojó. Bueno, muy bien. De verdad, felicidades. Y hay que ver mucho más de esto todavía, ya sea en Foro Mi Fama y aquí en Tu Casa de Estardes. Claro que sí. Van a ver que... Claro, vamos a presentarles muchas sorpresas y van a ver que los vamos a dejar con el ojo cuadrado. Muy bien. Y con la boca abierta. Viene un proyecto enorme para todos los infantiles, sobre todo aquí en Tu Estardes. Y ustedes tienen que aprovechar, todos menos el soldadito, se sabe. Pero la idea es que lo aprovechen al 100 porque tienes la categoría enorme, ¿va? Muchas gracias. ¡Chocis! 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 ¡Por eso es el momento de las cocineritas! ¡Chocis! 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 ¿Qué estás haciendo?